Para el fin de semana, aquí en el Magdalena Medio, específicamente en Barranco Bermeja, hemos tenido varios casos de riñas que ha atendido la Policía Nacional. En dos de ellas, hablemos específicamente, uno en la represa, hubo una persona en estado de licoramiento que fue a interrumpir a unas personas que estaban departiendo en el lago, insultándolos. Estas personas reaccionaron en contra de este señor, acuasionándole varias heridas y golpes. En ese confrontamiento hubo dos lesionados, obviamente el señor que fue a molestar a los turistas y otro señor que en medio de la pelea sufrió una herida, que fueron los dos remitidos al hospital. El señor que primero agredió contra los turistas está grave, hospitalizado, han estado delicado, mejorando, y el otro señor ya se salió del hospital. Esto es un caso de intolerancia que vemos que sucedió en este sitio. ¡Gracias!